Gracias por ver el video Un problema que no sea solo a nivel nacional sino a nivel mundial es hecho por todos los panameños y en este video queremos dar ejemplos para no contribuir a esta mala acción y seguir adelante para cuidar nuestro planeta, seguir adelante y saber que la madre naturaleza y el lindo mundo que Dios nos ha regalado tenemos que cuidarlo, tenemos el deber. De cuidar la tierra, vamos con estos ejemplos. Señor, ¿por qué hizo eso? Señor, ¿usted sabe lo que ha hecho? Usted sabe que cuando usted tira una basura en la calle puede provocar que haya más enfermedades. Y ahí puede llegar cualquier persona y ya recogerse, ya los empleados, hay solo pan. Ok señor, puede ser verdad que ese sea el trabajo de otra persona pero usted sabe que podría ser que otra persona llegara y tirara basura ahí. Y entonces sería más grande la basura. No hay problema. Vamos a callarte ahora. Feliz. Señor, una última cosa antes de que se vaya. No sé si es cosa que haya recorriendo esta basura. ¿Por qué no tiene importancia si usted la vuelva a tirar desde otro lugar? Lo que le quiero decir es que si usted recueve la basura no solo ayuda a los ciudadanos de este país, sino ayuda a su propia familia que hubiera podido pasar por ahí. Hubiera podido otro país que hubiera comenzar a pasar. Yo sé que era el cambio. Eso era el cuento de lo que tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tan malo? ¡Nadie es malo! Va a ser todo el mundo para que sepas ¿Ustedes saben cuántas enfermedades trae eso al tirar basura? No ¿Y usted no ha visto la noticia? Mucha gente muere de enfermedades Yo no pongo noticia ¡Hoy! Por lo que pueden escuchar Lo siento, creo que hace mal Gracias por darme el consejo Y por corregirme No se preocupe Yo sé que es la buena persona ¡Nadie! 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 ¿Qué pasó? ¡Hola, Mílter! ¿Cómo estás? ¿Hola? Hola ¿Cómo esta música te aprecia? No, no sé El ambiente, entiéndelo Es relajarte, aquí ya tenemos el ambiente ¿No? Ustedes saben que este es el proyecto fue este grupo de basura que hicieron por ahí como yo en Andes Estamos a la pista, ¿no? Tú sabes que tú eres en el planeta tierra y estás contaminando tu hábitat ¿Dónde piensas vivir más? ¿Dónde piensas vivir más? Bueno, no tiene basura Tienes que ser una persona higiénica que esconde su basura en su lugar Recicla Bueno, no tiene basura Hablando de lo que es ¿No? Exacto Este de aquí fue Es muy inconsciente Cuando te invito ¿Cuál es tu ambiente? Hola, yo, Baby La Tierra depende de ti. ¿Entendiste lo que tienes que pensar ahora? Sí, no tengo miedo. Porque juntos podemos hacer un mejor mundo. ¡Apréndete! Ya uno más se ha convertido en nosotros. Ahora solo faltas tú. Únetenos y hagamos un mejor mundo. ¡Apréndete! 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 Te vas a mirar. No lo llevo, lo recomiendo. ¡Apréndete! 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 ¡Suscríbete! ¡Apréndete! 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 ¡La dsta te vadet 200m, 16 ml... ...